¡Espera que hay más! ¡Más mezclas con tu lip gloss! Puedes mezclar labial más iluminador o brillo y vas a poder crear esta belleza perfecta para Navidad. Todavía tenemos para seguir probando estos inventos. Esta idea creo que es de las que más me gusta. Así que manos a la obra de una vez. Ya le puse iluminador, yo le voy a poner este. Sí, es iluminador. ¡Vean qué lindo! Bueno, le vamos a poner este y un labial mate. A ver, le voy a poner un labial mate. Voy a usar este de la marca Essence. Vamos a tomar el iluminador aquí y a meterlo acá. Puedes poner todo el que tú quieras. Procedemos a poner el labial y mezclamos todo. Vean cómo va quedando. A mí me quedó como que si ya venía hecho así la mezcla. ¡Vean qué lindo! ¡Qué hermoso, oigan! Este superó mis expectativas.